...vuelta y media también desde aquí. Nos quedan algunas cositas en este programa, como por ejemplo un poco más de información con Emi. Una información que la van a ver estas semanas en algunos medios internacionales, poco y nada en los argentinos. Recién ahora empieza a aparecer alguno que otro. Y es lo que en la prensa internacional lo llamaron Chernobyl químico. Y es un problema que enfrenta Estados Unidos a partir de un tren. Y les voy a decir un tren que llevaba a qué cosa. Bueno, un tren que llevaba químicos que descarriló a comienzos de febrero en un área fronteriza entre Ohio y Pensilvania que lo que marcó es un miedo total para 2.000 residentes que se fueron. ¿Por qué? Porque 50 de los 150 vagones que se salieron de las vías llevaban un químico que, para que tengan una idea, es un gas tóxico que puede causar vómitos, problemas respiratorios y que llegó a ser utilizado como arma durante la Primera Guerra Mundial. Lo que están declarando... Buena película podría ser esto, ¿eh? Es que, de hecho, es el principio de la película... Ruido Blanco. Ruido Blanco, la nueva película de Nueva Baumbach en Netflix. Es eso. Es cuando dicen la ficción a veces se basa en la realidad. Bueno, esto está pasando y lo que declaran los residentes de la zona es que si bien el gobernador de su pueblo le dicen ya pueden volver, ya está todo seguro, ya limpiamos, hicimos una explosión controlada, lo que dicen ellos al volver es que vieron centenares de peces muertos que todavía sienten olor raro en las calles. Claro, el tema son los gases, ¿no? Exactamente. Los riesgos de enfermedad es la futura. Exactamente. O sea, no confían en sus autoridades y dicen esto no está bien, entonces no queremos volver. Bueno, esa es la situación. Al principio se cubrió bastante, es lo que denuncian los pobladores. Ahora se está empezando a saber. Lo cierto es que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense reconoció que muchas de las sustancias peligrosas del tren se filtraron hacia las aguas fluviales y que a pesar de que tomaron medidas para minimizar el impacto, los esfuerzos se centraron solo en el agua potable. Entonces dicen que el agua es segura, pero los vecinos que pasan no les creen. Bien, bueno. Me gusta igual, me gusta la noticia. Es para seguirla. Me gusta porque no pasó acá, no, obviamente. Pero sí, sí, es tremendo. Gracias a mí. Oficial Clima, Air Europa. Mira, yo en mi celular no le creo porque dice 17 grados, para mí hace menos, no te voy a mentir, y dice que no está lloviendo y acá está lloviendo. Por lo menos acá en La Unteliclob. Hay gente con paraguas. Hay gente con paraguas, exactamente. Y está lloviendo y supone que a lo largo de lo que queda del día gran película va a dejar de llover y en ese momento... Ya hay paraguas abandonados. ¿Ya hay paraguas abandonados? Ya hay paraguas abandonados. Otra película hermosa, paraguas abandonados, China Zorrilla y un montón de actores que no conocen. Si alguien le quiere dar tránsito a los paraguas abandonados, pueden ir a buscarlos al La Unteliclob. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazán.